¿Desde cuándo te comes tanto? Y se dice mucho terrible es la comida ahí. Eso te la cuestiona para que te lo envuelva o te mate. Eso es rápido. ¿Recuerdas nuestras niñas? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. Cuando te arrestaron, aun siendo policía, si hubiera podido hacer algo, lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y por eso que tú le deberías escapar de otro? Sí, creo que tenía mucho que ver. Vaya, cuando te fue arrestado por las policías y investigando, no fue su culpa, amigo. Fue mía. El señor Roman Pierce. Eres muy demasiado demente. Y no te dices diciendo nada porque estaba solo. No lo creo para que lo sepas que no. No más, hermano. No locando te en su歯 da. Clock. Ha... Ya, aquí estáis la granja. Bienvenidos. Ha... Gracias por ver el video.